Bienvenidos al canal. El día de hoy continuamos con nuestro curso de corte y trabajaremos el tema de la maquinilla o máquina de corte en peluquería. Aunque hay dos tipos de maquinilla, manual y eléctrica, la primera está ya un poco en desuso por lo que nos centraremos en este vídeo en la máquina eléctrica. Esta herramienta la utilizamos no sólo en peluquería para caballero sino también en cortes para damas, aplicándolas en zonas concretas y combinándolas con otras técnicas para crear muchos diseños y estilos personales. Si usamos bien este instrumento, los efectos serán similares a los que podemos obtener con las técnicas de tijera o cuchilla sobre peine, con la ventaja de que es más rápido y requiere menos destreza. Para comenzar veamos sus partes. Básicamente la maquinilla o máquina de corte consta de un cabezal, un cuerpo y un interruptor. En cuanto a su funcionamiento tenemos que en su interior se encuentra un motor que transmite el movimiento a los peines cortantes situados en el cabezal. Y también tenemos que el interruptor hace que accione el sistema. La zona del cabezal encontramos dos peines que tienen afilada la parte interna de sus dientes, de forma que al conectar la maquinilla el peine colocado en la zona superior se desplaza sobre el peine inferior y así es como produce el corte de cabello. En cuanto a los accesorios para la maquinilla tenemos por un lado un peine que es una cuchilla fija y por otro lado un peine que es una cuchilla móvil. El peine superior es el que se mueve y el inferior siempre permanece fijo. La longitud final del cabello dependerá del grosor del peine fijo, ya que es el que crea la distancia entre el cuero cabelludo y la zona del tallo capilar que se pretende cortar. Muchos fabricantes en el mercado ponen a disposición de la peluquería unos accesorios llamados peines de protección o topes de medida que se acoplan al peine o cuchilla fijo con el fin de conseguir unos cortes uniformes de medida constante que suelen oxilar entre 0,3 centímetros y 3 centímetros. También encontramos en el mercado algunas maquinillas eléctricas más pequeñas que son llamadas de contorno o detalle y su finalidad es facilitar el perfilado de las líneas de contorno, patilla, bigote y barba así como también la creación de diseños artísticos. En cuanto a los cuidados de la maquinilla tenemos precauciones. No es conveniente sujetar la maquinilla por los peines cuando está enchufada y siempre debemos desenchufar la maquinilla al acabar de cortar. En cuanto a la limpieza y desinfección después de cada uso debemos desmontar los peines, eliminar todos los pelos y lavarlos. También debemos esterilizar por medio de métodos físicos como puede ser un autoclave o esterilizadores de aire caliente o también aparatos emisores de radiación ultravioleta. Es necesario aplicar de vez en cuando unas gotas de aceite especial en la parte de contacto de las hojas y no en los dientes ya que dificultaría el corte. Y debemos sustituir los peines cuando sus dientes se encuentren en mal estado. En cuanto al manejo de la maquinilla podemos decir que la podemos sujetar de dos formas dependiendo de la zona de la cabeza en la que realicemos el corte. Por un lado una posición sería cuando el cuerpo de la maquinilla se sujeta con la palma de la mano colocando el pulgar en uno de los laterales como mostramos en la imagen. Otra sería con los dedos en la zona inferior del cuerpo de la maquinilla y el pulgar en la superior. El interruptor de conexión puede estar situado en un lateral de la empuñadura o en la parte superior por eso se debe dejar el dedo pulgar libre para accionar siempre este mecanismo. Siempre que vayamos a utilizar la maquinilla tengamos en cuenta lo siguiente. Comprobemos el estado de higiene y seguridad antes de utilizarla y conectarla a la corriente. Graduemos luego la maquinilla de acuerdo a la longitud que deseamos en el corte. Luego la apoyamos sobre el cuero cabelludo con movimientos constantes y no excesivamente rápidos. Y al final de cada pasada de la maquinilla es aconsejable hacer un control de longitudes para asegurarnos el resultado final del corte. En las imágenes vemos que la maquinilla se puede aplicar directamente sobre el cuero cabelludo que también podemos hacer aplicación de la maquinilla sobre peine y también en la última imagen vemos la posición de la maquinilla utilizada para perfilar contornos. Y así concluimos por hoy nuestra introducción a la maquinilla de corte. En nuestro siguiente capítulo estaremos hablando de secciones o zonas de trabajo en el cuero cabelludo entre otros temas. Así que los esperamos. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.